Hola amigos de Tocampi y Pesca, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad les queremos mostrar un producto ideal para la vida al aire libre que es un farol de la marca Colony que cuenta con 15 LED de 200 lumens fíjense lo fácil que funciona directamente tiramos hacia arriba y podemos accionar el producto hacia abajo y el producto ya se apaga pesa nada más que 300 gramos y funciona con 3 pilas AA es realmente ideal para aquellos que quieren algo compacto o tener en la caja de pesca para aquellos que quieran tenerlo en el auto o en su casa, por supuesto dura aproximadamente 6 horas la pila es ideal para aquellos que necesitamos una luz permanente ya sea para trabajar o para comer, por qué no y realmente tiene una relación precio-calidad excelente así que bueno amigos, espero que les haya gustado el nuevo farol Colony y lo pueden encontrar acá en Devoto Campi y Pesca hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!